Lo que ha ocurrido es que hemos notado en el análisis de las estadísticas de la oficina que ha realmente explotado la cantidad de denuncias que tenemos en lo que hacen operaciones financieras. Y con esto es importante aclarar que se refiere a aquellas que hacemos con las entidades que son de crédito para el consumo, que no son los bancos formalmente, las entidades financieras, sino las financieras que habitualmente denominamos así. ¿Por qué esto es importante? Ya que vemos que hay mucha laxitud, por decirlo de alguna manera, en la forma en que se solicitan estos créditos a solo DNI, los podemos pedir por internet, sin movernos de casa, no tiene casi regulación de ningún organismo, es decir, no tienen topes a los intereses que se le aplican para solicitar el crédito, no tienen topes los intereses punitorios cuando las personas no han podido hacer la cancelación de las cuotas en tiempo y forma. Realmente son muy onerosos y esto genera una angustia tremenda. También notamos que ha cambiado un poco. Las personas utilizaban mucho estos créditos para situaciones especiales, viajes, alguna festividad, algún gasto extraordinario en la familia, y uno conversando con quien se acerca a solicitar la intervención de defensa del consumidor, vemos también que la gente está utilizando estos créditos para los gastos corrientes familiares. Eso nos preocupa un poco, ya que no quedan muchas más alternativas que esto para poder determinar los gastos familiares. Es realmente preocupante a nivel social y también, bueno, preocupa el hecho de que si la persona entra en Mora, entra en los registros de deudores, ingresar en estos registros, como vos sabrás, hace que si querés pedir nuevos créditos, sea en una entidad financiera, sea en otra empresa de crédito para consumo, te vas a ver impedido, ni que hablar si querés ir a cualquier empresa que dé financiación, vos querés comprar un electrodoméstico, lo que fuere, cosas muy mínimas. Si uno figura como deudor en estos registros, realmente te ves coartado en las posibilidades de salir para ningún lado. Lo que angustia muchísimo. Con lo cual, a pesar de que sea el consumidor el que pueda estar en algún tipo de incumplimiento, estamos colaborando con las herramientas que nos brinda la Ley de Defensa del Consumidor y siguiendo, por supuesto, los lineamientos que nos ha dado nuestro ministerio en tratar de brindar toda la ayuda que se pueda a las pampeanas, a los pampeanos que se acercan. Procuramos contactar a las empresas, tratar de lograr un plan de pagos adecuado a sus posibilidades, que puedan cancelar estas deudas que tengan, salir de los registros de deudores y obtener un libre deuda que los proteja de que cualquier otra empresa, estudio jurídico, empresa de servicio de cobranzas, reaparezca tratando de querer cobrar dos, tres o cuatro veces la misma deuda. ¿Hay algún tipo de sanción más severa que la Oficina del Consumidor pueda aplicar hacia estas entidades financieras? Bueno, nosotros siempre tenemos en la ley previsto dos etapas. Una que le llamamos de mediación, una instancia de conciliación en donde permitimos aunar a las partes a que riven de buena fe un acuerdo que pueda sacar al consumidor del conflicto, del problema que esté teniendo, y la empresa poder evitar cualquier tipo de sanciones. Si así no lo hicieran las empresas, nosotros podemos pasar a una etapa que se llama sumarial, en donde hacemos una investigación de cuáles normativas de defensa del consumidor han sido infraccionadas, y en función de los hechos denunciados y de las normativas infraccionadas, es que aplicamos las sanciones económicas que tenemos, que siempre procuran ser muy disciplinadoras. La idea es que a la empresa no le convenga que le apliquemos una sanción, sino solucionar el problema al consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!